Carlos Villarreal, hace minutos nada más, el empresario Marco Antonio Samir Villaverde García ha hecho unas declaraciones muy fuertes ante la Comisión de Fiscalización del Congreso y referidas a la forma como Pedro Castillo ganó las elecciones presidenciales. Vamos a escuchar justamente esta parte de la intervención de Villaverde ante la Comisión de Fiscalización. Ante el Ministerio Público, a través de la doctora Carla Cisenarro Monjes, de cómo el señor Pedro Castillo Terrones logró ganar las elecciones presidenciales, quien lideró, planificó y coordinó al más alto nivel este trabajo con el Jurado Nacional de Elecciones, mellando así la democracia, perjudicando al señor Rafael López Aliaga y a la señora Keiko Sofía Fujimori, manipulando la voluntad popular. Hay veces las personas nos equivocamos, pero es de valientes ser hidalgos sin reconocer nuestros errores. Estoy seguro que estas personas me están escuchando y que están esperando que yo declare para que por el bien del país se sumen conmigo a decir la verdad sobre estos hechos. El Perú necesita un cambio que represente el verdadero sentir de todos los peruanos. Señor presidente de la Comisión de Fiscalización y Contraloría del Congreso de la República, durante mucho tiempo yo he venido siendo amenazado por el servicio de inteligencia, por altos funcionarios del gobierno, por personas allegadas al presidente de la República con la finalidad de silenciarme. Por ende, estoy muy preocupado por mi vida, esperando que la doctora Carla Cesenaro venga a tomarme a la verdad posible en mi declaración. A través de este poder del Estado, vengo a hacer una denuncia pública en mi calidad de empresario contra el presidente Pedro Castillo Terrones, a quien en su momento apoyé, pero hoy le digo que no le tengo miedo y que lo hago responsable directamente a él de cualquier atentado que pueda pasar contra mi vida, en el lugar donde estoy o donde fuere. Por todo respuesto, señor presidente. Bueno, ahí teníamos entonces estas expresiones, este testimonio que ha brindado Samir Villaverde ante la Comisión de Fiscalización hace minutos, nada más involucrando al presidente de la República cuando era candidato, obviamente, en un plan coordinado, según él, o el Jurado Nacional de Elecciones, para ganar el proceso electoral. Recordemos que en su momento la Fiscalía investigó las denuncias de fraude y terminó archivándolas sobre falsificación de firmas en las elecciones del 2021, pero también es bueno aclarar quién es Samir Villaverde, porque en las investigaciones que se están llevando a cabo, él, según la hipótesis, sería el operador del presidente Castillo, dentro del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, y quien finalmente dirigía todo este tramado de corrupción que beneficiaba a empresas chinas y también a ciertos congresistas de la República llamados Los Niños, eso según la versión de Carelim López. Él, en este momento, está declarando desde el penal, donde está cumpliendo su prisión preventiva. Recordemos también que el señor Samir Villaverde es un empresario que está siendo investigado por su accionar en algunas de las atribuciones dadas por el Estado, por el gobierno, a empresas en licitaciones amañadas, por una parte. Por otra parte, sabemos que participó en la campaña. Hay un video del mes de julio en el que Samir Villaverde pide el voto por Pedro Castillo y hay un registro de su presencia en Palacio de Gobierno después de la elección de Pedro Castillo. Se le atribuye también la relación con Bruno Pacheco, que sería nombrado secretario general de la Presidencia de la República. Todas estas declaraciones hechas hoy, hace pocos minutos, ante la Comisión de Fiscalización del Congreso, son graves, merecen ser tomadas en cuenta por ser una persona del entorno inmediato del jefe de Estado, pero deben ser naturalmente, como todas las declaraciones sometidas a investigación, lo cual, sin duda, la Fiscalía hará, porque ya viene siendo investigado. Sí, Carlos. Fernando, muy concreto. La Comisión está evaluando trasladarse al penal donde está cumpliendo prisión preventiva el señor Samir Villaverde para recoger información. Eso es lo que él también ha pedido ante el Grupo de Trabajo Parlamentario.